muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? espero que estéis bastante bien y nos comentaba el avance del capítulo número 9 de nuestro querido usaki se cagando sin son así que nada vamos a ver qué pasó el capítulo número 8 la verdad que pobre pobre kirio la verdad que otro mal pobre kirio no te voy a mentir que otro mal pobre pero bueno el capítulo empieza con yanagi que te ves ir a la cafetería y tal también lo que obviamente usaki y el senpai pues avergüenza bueno usaki está enfadado con el senpai porque le ha llamado nada y en menos de 10 minutos ha llamado a su hermano yanagi por su nombre que no sé qué que no sé cuánto es que literalmente el capítulo ha sido eso ha sido discutida ha sido dime mi nombre como castigo todo el rato después se le escapa el senpai de que no sé por qué me costará porque a lo mismo es una persona especial para mí y no sé amigos a ver tocarte los pies así que nada la verdad el senpai triunfó en el capítulo después es que no hubo gran cosa yanagi fue a hablar con la okasan bueno con su querida tsuki con la mamá y y nada la verdad después dice que tiene que ir siempre con ella y tal por si hay movido y tal y porque básicamente tsuki la okasan tsuki y okasan se piensa de que de que básicamente este ahora el senpai va a ir también por la por sus hijas se va a dejar la madre y yo dije bueno no hay dos sin tres y a la vez dije la madre tiene que tomar la responsabilidad guiño guiño pero bueno que quitando la mierda y tal ya nadie está feliz y tal y el otosan pues nada básicamente la acaba a casa porque no sale la info ni nada luego que yo le pido un favor para el jib y tal que está estresado con los exámenes voy yo pero peor y y nada verdad así que poco más que decir la verdad después vamos aquí a Kiri a Kiri Kirio Kiri bueno no me acuerdo que usaba más Kirio creo que era creo que si era Kirio en fin se va al gym de sus padres empieza a practicar y quiere hacer ser mejor y entrar con sus ancianos pero después ve que hay ancianos que sean mamados o que corren más y tal pero bueno al final va a la piscina y dice esta es mi terreno al final no es su terreno porque llega el senpai y el senpai le hace una doblada o una tripleada de brazadas y todo le bate de rompe y todo de velocidad así que nada Kirio está rezada después en la ducha la que está encontrando y ve tremendo este tremendo titán y el pobre que ha traumado la verdad pero bueno que básicamente poco más que decir la verdad no hubo gran cosa del capítulo en sí Kirio traumado repito que yo traumado por por ver semejante elefante y poca cosa más la verdad y el senpai está en el gimnasio solo por intentar y por eso nadaba más rápido porque quería olvidar lo que le había hecho a que ella era una persona especial para una persona especial por eso le costaba decirle su nombre un poco más en fin capítulo 9 9 fujio osaki quiere servir a su familia bueno en verdad que es porque divertirse vale vale la familia osaki tiene como objetivo ir a hakone kowain kowakine kowakine perdón junesun para refrescar a toda la familia fujio quien propuso el viaje tenía la gran ambición de hacer que osaki disfrutara del viaje y que recuperara el vínculo con su hija chale ya la casa también creo que ya la casa de sotozan capítulo 9 no madre mía que a Caoimán hay mucha ganada el trabajo del negocio bien su hija filter y yo no sé nada en cybersecurity de la gente y lo general siento que ya esta el psip afstein de la historia doble trama de la historia se puso interesante la historia vemos a Usaki y a Yanagi riéndose y tal de algo vemos a vemos a los todos han enfadado o gritando a no se quien y a Suki Suki involucrada también en la trama doble de antes es triple trama el senpai sonrojado obviamente estás viendo la trama de Usaki no te voy a mentir y Usaki sonrojada bueno, vale claro me va a gustar el capítulo no hay una escena en que salgan las tres digo no hay una escena o una foto donde salgan las tres de portada no, no en fin vale a ver que lo dice el avance el próximo episodio Yusaki-chan el número 9 Fibu Yusaki quiere divertirse en familia más bien nos vamos a divertir nosotros en fin el chico del avance lo comentamos y a ver que nos trae el capítulo número 9 de Usaki así que disfrutadlo lo traducimos y tal el capítulo número 9 ¡Suscríbete! 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 ¡Comandante! ¡Sabes! ¡Suscríbete! ¡Así, entonces, en la próxima caja es finalement un servicio cofinante de Susaki! ¡Que todos podras disfrutar de lo que os encantará! Muchísimo seguro. Veo que lo estás disfrutando demasiado, ¿eh? Obviamente, o sea, aquí está incitando. Bueno, la familia Usaki, las chicas Usaki, están incitando mucho este capítulo. En fin, veremos que ha sucedido el capítulo número 9 el sábado. Repito, ya quiero que llegue el sábado. No sé por qué. Pero bueno, veremos que ha sucedido. Nada más. A ver, que podemos comentar a alguien que ha puesto algo rico. Qué buena trama tenemos para el sábado. ¿Veis? En fin. En fin, veremos que ha sucedido el sábado. Repito, así que nada más. Yo que lo dejo. A ganas. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima!